Perdonen muchachos, pero Tom Man y Robogaljet tenían un enorme ejército que nos podían joder. Y por tu culpa se me quedó la pistola de portales en el otro universo. No hay pedo hacemos otra. Algunos centímetros más tarde. Está lista, solo que aún me pregunto en qué universo estamos. Me equivoqué de universo. Mira que ne, ahí está Vector. ¿Y nosotros no importamos o qué verga? Estoy seguro que habrá una conveniencia de guión que nos podrá ayudar. Una hora después. De pura casualidad teníamos esta pistola de portales en la mochila. Lo bueno que fuimos sinceros. Tenemos a sus amigos capturados. Ríndase o verán. Pues díganle adiós a su vida. Estúpidos, yo ya les sabía ese truco. Valiste verga, Swerg. Vámonos muchachos. Hay que esperarnos a la batalla final. Háganse para atrás o les parto el hocico. Oye, Peter. ¿Por qué tus golpes no tuvieron tanta potencia? Porque esos no harán golpes. Ey. Voy a acabar contigo, maldito copión. El que quiera perder su tiempo que lo pierda. ¿Dónde estabas, güey? Ya se escaparon los americanos. ¿Sabes qué? Tengo un plan para deshacerme de Vector de una buena vez. Ahorita vengo muchachos. El tío Mario y yo vamos por Pac-Man y Red. ¿En dónde estamos? Están en el universo de Vector y Cumbias, en donde todo puede pasar. Yo soy el poderoso Bonsi Bumbi, y ustedes son Freddy Pac-Man. Soy un ser de alto poder, pero unos tipos me mandaron aquí, donde a nadie le afecta mi poder porque todo puede pasar. Veo que tienen una pistola de portales, les haré un cueque, me dan la pistola de portales y yo les daré lo que más desean. ¿Y la música? ¿Tú crees que soy un imbécil? Esa no es mi esposa. No me importa, dame la pistola. Yo también la extraño, bro. Entonces dime. ¿Qué significaba Vector? Una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Pac-Man. Vector. Qué gusto verte, muchacho. Dime, ¿cómo estás? Trato de mejorar. ¿Dónde está Red? Aquí estoy pinche puta. Hola puta. Pac-Man, Vector, Red. Leiton me pidió que les entregara esto. No, 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 no. Chau! Ante en fin. Y yo lo hago. Así queش me interpreto. ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper!